Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tu me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tu me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tu me llames Más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Y más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Decide estoy conmigo Gracias por ver el video.